Holy Gookley en production, A.L.A.R.O.F. presenta La historia de los esquiviritoides, del capítulo 1 hasta el 50 En un mundo parecido que esta misma realidad Se avecina una amenaza como una enfermedad De seres muy extraños que salieron del cruzado Vienen a conquistarnos y a dejarnos devastados Cantan esquivirito con la cabeza en el retre Y si te sientas sobre el cuno se te meten por lo que te Te lo digo en serio, debes de tener cuidado Porque existen gigantes que traen muchos soldados Podemos luchar en la batalla, mantenerlos a raya Contra los doyle los vamos a terminar, nuestra misión va a empezar Nos pueden volar y otros se la pasan de fiesta Los militares ya saben lo que esto representa Encontraron la técnica que si vale la pena El truco pa' vencer lo que es que jalen la cadena Los tienen invadidos y los paran de atacar Estos pequeños parásitos no quieren controlar Algunos tienen armas, contraatacan con cuchillos Que esa melodía sádica me empieza a excepcionar Y aunque todo el mundo haya dejado de luchar Yo seguiré luchando porque debo defender mi hogar Los titanes portaguetes no han dejado de pelear Porque los doyres son la plaga de la humanidad Ellos siguen llegando con ejércitos gigantes Los humanos mejorando, ya son más fuertes que antes Los cabezas de cámara podrían enfrentarse Con la amenaza inminente que ya empieza a acercarse A pesar de que los doyres que esta guerra va ganando Las religiones o historia todo lo que iban cambiando Los cabezas de cámara lo estaban derrotando Comenzando con una guerra interminable entre dos bandos Una guerra sin cuartel donde no quedan opciones Más que soportar las muertes y las grandes explosiones Desde cámaras arañas con enormes municiones Hasta láseres que impactan en todas las direcciones Se hace más poderoso, yo lo veo y no lo creo Porque no se hagan vestido con un retrete de acero En la base de los doyres que intentaron infiltrarse Pero los han descubierto y tuvieron que escaparse Los cabezas de cámara todos eran derrotados Y la humanidad se opaca por enormes atentados Pero cuando la esperanza parece que ha agapado Una cámara gigante que a la guerra había llegado Ha volteado la balanza pero esto no ha terminado Los enemigos más grandes no pueden ser derrotados Busca más información de los doyres rayos láser Pero los han descubierto y nada le pueden hacer Con cinco cabezas un nuevo doyle ha aparecido Trataron de repararse pero sí que están jodidos Los doylees van superando que esta guerra es sin sentido Pero hay una esperanza que las cámaras se unidos Los cabezas bocinas quieren defender la tierra Serán la pieza clave para ganar esta guerra Derrotaron fácilmente que a los doylees su camino Y luego acechando un bailecito con ritmo asesino Un bocina gigante ha llegado a la batalla Despecando cada zona de estos doylees tan canalla Ni siquiera los pequeños se podrían salvar Porque cada uno de ellos se los piensa derrotar Pero se equivocaron y ahora se ha descuidado Y ahora un toyle robótico los tiene amenazados Y un toyle científico prueba junto a sus amigos Un parásito que puede controlar sus enemigos Esto se pone peor, todos han sido infectados Hasta el bocina gigante había sido afectado Atacando a su gente el mundo es amenazado Pero existe una esperanza que se nos ha presentado Pueden quitar al parásito que salvará a su gente Pero tienen que ser rápidos y además muy valientes Desarrollar un arma puede ser buena opción Pero no aseguro el éxito en esta operación Nos tienen invadidos y nos paran de atacar Estos pequeños parásitos nos quieren controlar Algunos tienen arma, contraatacan con cuchillo Que esa melodía sádica me empieza a obsesionar Y aunque todo el mundo haya regado de lucha Yo seguiré luchando porque debo defender mi hogar Los titanes por la gente no han dejado de pelear Porque los toyle son la plaga de la humanidad Pueden curar los infectados pero solo los pequeños Para curar al gigante necesitan más empeño Aunque tuvieron la esperanza que esto sepa complicar Que de los láser mejor aquí no le pueden ganar Pero no se asusten, la cosa no ha terminado Otro nuevo soldado a este mundo ha llegado Los cabezas de Tere los tendrán hipnotizados Para que los toyle puedan ser al fin derrotados En historia continúa, la guerra no ha terminado Que en el suelo lo que sobran son soldados devastados Cada vez son más los toyle que nos han atacado Pero los tebes siguen llegando con nuevos soldados Uno con muchas pantallas que tiene un flash mortal Si no me cubro la pista me podría ir muy mal Si esto no es suficiente para mantenerlo a raya Está el titán TV para decidir esta batalla Con un flash rojizo los obliga a destruirse Los deja hecho pedazos y no pueden resistirse Su luz es suficiente para desparasitar Que a los cámaras infectados que tanto costó salvar Pareciera que las teles controlan la situación Pero los toyle no son tontos y buscarán una opción Portando lentes oscuros evitan la luz destructiva Y así de alguna forma podrán salir con vida Pero no por mucho tiempo si el titán está presente Él es la fuerza bruta y un sonido que envolvente Se ha fusionado su poder con la bocina gigante Para fabricarse un cuerpo mucho más potente Hablando de los toyle el otro sigue controlado Que el bocina sigue en manos de los toyle endemoniados Una lucha encarnizada se libra entre ambos bandos Donde el titán más fuerte va a lograr salir ganando Los toyle tuvieron un experimento fallido Intentaron fabricar un toyle sin sentidos Inmune a los efectos de la pista y el sonido Pero que en la batalla fácilmente está batido Las cuchillas del titán son un arma poderosa Son hojillas afiladas que cortaran cualquier cosa Pero en una emboscada fue cruelmente atacado Por el bando contrario y muchos soldados El toyle le hace tiel, toyle volador Por la espalda aquel bocina, aquel titán aterrador Porque el titán bocina ese momento aprovechado Para usar el cuchillo y dejarle apuñalado La esperanza ha caído, parece todo perdido Pero no se han retido porque la lucha ha seguido Y cada vez más toyle por el mundo han resurgido Con armas peligrosas que nos dejan destruidos No perdamos la esperanza, luchemos por el planeta Porque un nuevo elemento nuestra lucha se presenta La CB Gear ha llegado, ya todo se ha acabado Su racha es más potente que los rayos del pasado Despega su cabeza pa' poderlos controlar Y puede teletransportarse a donde ya quiera llegar Una batalla que parece que nunca va a terminar Porque cada vez hay más soldados dispuestos a pelear La base de los cámaras está siendo atacada Los toyle van llegando con tácticas despiadadas Su muerte es inminente pero ha sido interrumpida Por un titán del pasado que ha vuelto nuestras vidas El titán cámara los empezó a parar Ahora sí que es poderoso y tiene armas pa' luchar Armas gravitacionales y un martillo con impulso Laza fuego por su pecho y ahora vuela a su curso